¡Ay, eh! ¡Que déjala, glía! ¡Alé, reduce, dos, dos, dos! ¡Ay, aquí no pide la sun, tú! ¡Ara me pide la sun, tú! ¡Ay, no, te déjala! ¡Kira ya! ¡Aman tu agarris, tú! ¡Atengo, tú, eh! ¡Halo, halo, halo! Máretos kahá, acá Píra, báto, rogá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!